El poder de la tarde Que triste viviera yo Si yo fuera el hombre más feo Pero miro pa' atrás y pa'lante Y veo otro más feo que yo El que le pique Que se rasque El que no le pique Que no se rasque Pica por aquí Que se rasque El que le pique allí Que no se rasque Rasquese con paz Que se rasque No tenga temor Que no se rasque Que triste viviera yo Si yo fuera el hombre más feo Buenas tardes, buenas tardes País, República Dominicana Cinco, siete minutos De la tarde en todo el territorio nacional Señores Vi una publicación En el periódico El Listín Diario de hoy Donde dice Que un setenta y cinco por ciento De las calles de Navarrete Están afaltadas Yo no tengo Esos números real Pero si un veinticinco por ciento De la población Navarrete Es el barrio Que dio El PLD Es el barrio Jesús de León Es el barrio Veintisiete de Febrero Es el barrio La Altagracia Y el barrio Más viejo Que hay en Navarrete Que es Mejía Arriba y abajo Más Tres o cuatro barrios Que faltan por mencionar Si todo eso Es un veinticinco por ciento Entonces En Navarrete Hay más de trescientos votantes Porque Aquí el que ganó El político Que ganó En esos barrios Ya mencionados No tiene nada Otro que ir a buscar En otros lugares Nosotros Logramos Grabar imágenes De la carretera Únicamente De Mejía Pero Porque no podemos Entrar al barrio La Altagracia Pero en el barrio La Altagracia No se puede entrar Y salir Es intransitable Hay que entender eso Vamos a las imágenes De La carretera La calle El cementerio Vamos allá Señor director Fíjense esto Aquí Algunas Organizaciones Populares Salieron a las calles A protetar Para Buscando la forma De que se les repare Las calles Que conducen Desde Navarrete Hasta Mejía Y dar toda la vuelta Hasta volver al parque Esta calle Que más adelante Ustedes Van a observar Lo que se ve Aquí Que es Otra calle Intransitable Intransitable En el día de hoy Que Que está lloviendo Donde quiera Que esté Que esté en la calle Que no están Asfaltada Es un problema En el día de hoy Miren por donde viene Este vehículo Eso es puro Hoyo Ahí es puro Hoyo Más allá Miren lo que pasa Ahí Y seguimos Más adelante Y ustedes Van a observar Más Hoyo Y esta casa Que en cualquier momento Puede irse A la de arriba Con este problema De cuando viene El agua Por ahí Miren lo que pasa Ahí Nosotros Desde aquí Le estamos Haciendo un llamado A las autoridades Principales Para que resuelvan Este problema Lo más pronto Posible Pero ahí El caso No es tan grande El caso grande Es donde No podemos Entrar en el día De hoy Causante a los Charcos Que hay En el barrio La Alta Gracia A los charcos Que hay En el 27 de febrero Y en el barrio Que dio el PLD Que ahí No se puede Entrar en nada Ahí no agreda Nada Que entre ahí Y están publicando Que un 75% De los barrios Fueron afaltados O sea que Navarrete Está afaltado En un 75% Y miren esto Nosotros Estamos haciendo Un llamado A las autoridades Principales Para que tomen Carta En el asunto Lo más pronto Posible Esto es De emergencia El barrio La Alta Gracia El 27 de febrero El barrio Que dio el PLD Y este barrio Esto es De emergencia Nosotros Vamos ahí A un corte comercial En breve Regresamos El poder De la tarde El sueño Quier